Yo no puedo olvidarme más de lo que te hice en el pasado Solo quiero volver a besarte y tenerte en mi cama otra vez No fue mi intención perderte, te tengo siempre en mi mente Déjame regresar al pasado, sueño con tenerte a mi lado Bebé, yo lo voy a seguir intentando hasta que te tengas guirme Bebé, vuelve a que a mi lado, a que a mi lado Olvida el pasado Olvida el pasado Olvida el pasado, solo dame una noche bebé, para demostrarte que te quiero Quiero tener tu cuerpo otra vez, solo yo la conozco a usted Te mata así que te extraño, nunca escucho a tu amiga y su engaño Nena, solo recuerda la noche que yo te di Daría todo porque estés aquí mujer Yo lo voy a seguir intentando hasta que te tengas guirme de nuevo Bebé, vuelve a que a mi lado, a que a mi lado Olvida el pasado Olvida el pasado Quiero tenerte otra vez mujer Olvida el pasado Y desde todos los besos que yo no te di Lo tengo todo para ti Tú sabes que eres mi morena Olvida el pasado Tú sabes que tú eres mi nena Yeah Yo creo que yo no te ayscalé Tipo